De la mano del director Germán Acuña, era el productor del corto ganador del Oscar, Historia de un Oso. Sirenas, magia negra, ¿qué lugar es este? Llega una aventura llena de fantasía y mitología chilota. Este verano, sumérgete en la historia de Nahuel. Un chico de 12 años enfrentado a sus más profundos miedos. Vamos, Nahuel, tú puedes, es solo un bote. En una travesía, para rescatar a su padre. ¡Mi papá! ¿Dónde está mi papá? ¡Nahuel! Un poderoso libro de magia. El libro mágico. Perseguido por un temible brujo. Un viaje por un archipiélago lleno de misterios y personajes mágicos. ¿Qué? ¡Corre! ¡Nahuel y el libro mágico! Ven a experimentar una aventura fantástica con los paisajes y leyendas de nuestro Chiloé. ¿Te dan miedo las sirenas? ¿Los guajos? ¿O los barcos fantasmas? ¿Como Arrorro? ¡Ey! ¡Con eso no se juega! Nahuel y el libro mágico. Enero 2022 Solo en Cines 追en sobre el libro mágico. ¡Cas de voz! ¡No se juega! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.